¿Qué es el protocolo de seguridad para realizar coberturas de riesgo? Es importante que los periodistas conozcan de protocolos de seguridad para realizar coberturas de riesgo. Existen algunos manuales que aconsejan al periodista cómo actuar en determinadas situaciones, tales como el Manual de Seguridad para Periodistas de la Organización Internacional Independiente Reporteros Sin Fronteras o el Manual de Gestión de Riesgo para Comunicadores Sociales de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. Pero hasta el momento no existe un manual específico que indique cómo actuar durante cada desastre. Por ese motivo les presentamos los siguientes consejos y sugerencias para los reporteros que cubren desastres naturales. Durante cada cobertura es importante estar preparado para afrontar cualquier situación. Primero debes preguntarte, ¿a qué riesgos te expones? ¿Conoces la zona? ¿Estás preparado física y emocionalmente para realizar tu trabajo? En este tutorial analizaremos tres coberturas periodísticas sobre desastres naturales que destacan en nuestra realidad ecuatoriana. Terremotos, inundaciones y deslaves, hechos de interés noticioso para los medios de comunicación. Coberturas realizadas por medios nacionales e internacionales que demuestran la falta de preparación para este tipo de coberturas. Y sobre esto les presentamos en la siguiente nota. Cuidado que ellos no salen, no salen. Templar fuerte. ¡Venga allá! Son imágenes logradas en el mismo momento cuando la tierra temblaba. Sentimos de cerca lo que es de estar atrapados sin poder salir porque todo se movía y el riesgo que en cualquier momento las paredes colapsen era latente. Dios, perdona, perdona todo eso. Ese hijo me está feliz. Dios, Dios. Gracias, Diosito. Gracias, Diosito. Vamos a salir corriendo. Corriendo, corriendo. Los segundos fueron internos. Once horas, cuarenta y seis minutos. Una nueva réplica de 6.8 grados puso a todos en apuros. Si no salimos corriendo, allá nos quedábamos sepultados los tres. Camarógrafo, periodista y reportero y doña François. En el audiovisual, el reportero no usa el equipo adecuado como casco, mascarilla, gafas de protección, botas de montaña y chaleco identificativo del medio. Tampoco presta atención al entorno y los peligros, pues ingresa a una edificación con riesgo de derrumbe. Recuerda que durante y después de un sismo debes alejarte de edificaciones, árboles, postes, líneas eléctricas y telefónicas porque podrían colapsar. No debes usar ascensores ni escaleras en mal estado. Haz caso a los protocolos de seguridad. En caso de que haya un sismo de gran magnitud y origine una alerta de tsunami, evacúa a zonas altas. No te quedes en la costa para obtener una mejor imagen del hecho o una información. No se habilitará la vía, es lo que nos han dicho los ingenieros encargados de los trabajos que en este momento se encuentran haciendo un análisis, un estudio en la zona en el kilómetro 34 antes de llegar a Tandapi en la vía Aloax Santo Domingo. Hasta el momento pues todavía se están retirando solamente las rocas más grandes que están en la vía, ya que todavía continúa cayendo material en este lado de la vía. Tenemos también las declaraciones. Después de observar el video se pueden destacar varios factores que aumentan la vulnerabilidad del periodista para cubrir deslaves. No usa equipo de protección adecuado como casco, gafas de protección, calzado cerrado sólido y cómodo, no utiliza chaleco identificativo del medio, no lleva un silbato en caso de quedar atrapada bajo la tierra, sobrepasa las vallas de seguridad para obtener una mejor toma del hecho, lo que puede provocar riesgos para ella y su equipo. Es importante que en la cobertura sobre deslaves cooperes con los organismos de socorro y respetes sus protocolos sin involucrarte ni intervenir en su labor. El reportero sí usa equipo de protección como ropa ligera, botas de lluvia, impermeable, bandas reflectantes y chaleco identificativo del medio de comunicación. Sin embargo, no presta atención a los peligros del entorno e ingresa al agua sin conocer la profundidad del suelo. Cuando vayas a cubrir una inundación, evalúa los riesgos de tu entorno y no te metas al agua ni te coloques cerca de árboles. No te acerques a cables eléctricos. Recuerda que el teléfono debe estar cargado y si es necesario lleva una batería adicional por si deja de funcionar. Para una cobertura satisfactoria, recuerda los siguientes consejos útiles para cualquier tipo de evento que cubras. Infórmate mucho antes de ir al hecho noticioso. Repara bien tu ruta de cobertura. Usa siempre ropa y equipo de protección. Respeta las órdenes de las autoridades y no interfieras en su labor. Ten precauciones sanitarias y adquiere una póliza de seguro. ¿Qué incluir en tu mochila de emergencia para reportero? Mochila impermeable. Teléfono y accesorios. Ropa para cambiarse. Linternas y encendedor. Gafas de protección. Brújula y mapa topográfico. Cuaderno y lápices. Casco y silbato. Herramientas multiusos. Botiquín básico de primeros auxilios para ti y tu equipo. Recuerda que es necesario llevar tu mochila de emergencia contigo para realizar coberturas sobre desastres naturales. Es importante que conozcas tus derechos como trabajador para salvaguardar tu seguridad. Son los medios de comunicación los responsables de asegurar la vida y la salud de los empleados a nivel nacional en el Ecuador de acuerdo a la Ley de Seguridad Social vigente. Inclusive descrito en el artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador. Llevar la noticia a los ciudadanos es importante. Es nuestra obligación. Pero debemos hacerlo cuidando nuestra integridad física y emocional. Recuerda las palabras del célebre Gabriel García Márquez. Una primicia no es lo que se dice primero, sino lo que se cuenta mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!